Sergio, te voy a cantar el tango de Pugliese y Basterra Barro. ¿Para qué continuar si vivir es llorar? Mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar nada más que olvidar que Dios me dio por doce flores mustias en angustia y soledad. Que soporté miseria y dolor en esta lucha cruel que el hombre, que ayer nomás con lodo una mujer burlándose manchó mi nombre. Que al buscar amistad encontré falsedad. Que solo ayer sin boca pinta las carcajadas del carnaval. Solamente un milagro de amor me haría resucitar. Si a mi alma que sus puertas llegó, viniera otro alma a llamar. Si a la nieve de mis penas dos manos buenas la borrarán de mí. Si no será mejor a morir. Mi juventud la empapo con alcohol quedando mi dolor en calma. ¿Quién pensará que traigo al tambareal sereno el corazón y el alma? ¿Para qué recorrar? Es mejor olvidar que fue solo mi vida, solo fango como un tango. ¡Venera otro alma a llamar! 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 ¡Venera otro alma a llamar!